Esta mañana el presidente Macron ha visitado la base naval de Itaguaí en el estado de Río de Janeiro donde ha podido participar en una ceremonia oficial para lanzar al mar el submarino tonelero. Es el tercer submarino construido gracias a una asociación estratégica entre Francia y Brasil firmada en 2008 que prevé la construcción de cuatro submarinos convencionales y uno de propulsión nuclear. Y es precisamente este último que preocupa mucho al presidente Lula. Desde hace varios años Brasil intenta conseguir la transferencia tecnológica de Francia para poder operar este submarino de forma autónoma. Por el pasado el gobierno de Francia se oponía. Macron parece más abierto a discutir este asunto que sin embargo encontraría una fuerte oposición por parte de los Estados Unidos. En general hemos visto una imagen muy cordial entre Lula y Macron. hasta el punto que ya han surgido memes. Se comentan en las redes sociales las imágenes del viaje a Amazonia de ayer como si fuese un ensayo prenuptial. Por la tarde Macron irá a San Pablo para encontrarse con empresarios locales. Recordamos que Francia tiene aquí muchos intereses estratégicos. Es el tercer inversor internacional con 38 mil millones de dólares invertidos. También tiene más de mil empresas y es el país europeo que más genera empleo. Y mañana en Brasilia, el día más importante, encuentro entre Lula y Macron en el Palacio del Planalto para discutir de asuntos de política internacional como la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza y probablemente también el fallido acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosul.